En el sistema de contabilidad es posible exportar hacia un archivo de Excel el catálogo de cuentas contables. Esta opción se localiza en el menú Archivo, Opción Exportar a Excel, o bien en el ícono localizado en la barra de herramientas. Indicamos la ubicación donde se guardará y capturamos el nombre del archivo deseado y enseguida damos clic en Guardar. La información exportada a Excel es la que se encuentra disponible en el visor de la carpeta del catálogo de cuentas. Si deseamos agregar más información, podemos personalizar la vista.